¿Sabías que el pasado 1 de junio entró en vigor el nuevo esquema de facturas en electrónica 3.3? Así es, por lo cual a partir del 1 de diciembre de 2017, todas las versiones anteriores del sistema SoftRestaurant no podrán emitir facturas digitales válidas. Pero no te preocupes, en SoftRestaurant estamos listos para apoyarte. Por eso te invitamos a actualizarte a la nueva versión de SoftRestaurant 9.5, la cual ya está incorporada con el esquema de facturación 3.3. No esperes más y actualízate ahora mismo. Visita www.softrestaurant.com.mx-cfdi